de agua y les invito a que canten, que ya he visto que vais a cantar, que no lo con más ganas, que estáis tímidos todavía, que canten, que bailen, que sientan lo que la música les remueva por dentro y que viajen a través de vuestras propias experiencias, que es un placer estar aquí esta noche cantándoos a vosotros y que tenemos muchas ganas y que ojalá dentro de ya un rato cuando acabe el concierto os quedéis con la sensación de bueno, de que habéis disfrutado y que habéis disfrutado.